Música Los materiales que vamos a utilizar aquí ya los tengo, primero que nada son los moldecitos, aquí ya los tengo cortados solo para transferirlos a la tela, vamos a utilizar un lápiz o lapicero, vamos a utilizar una pistola de silicón con silicón, utilizaremos una tijera, vamos a utilizar hilo verde con aguja y si es necesario hilo blanco o hilo rojo. Voy a utilizar glitter en color plata y eso también es del color que ustedes quieran hacerlo, esto es opcional, voy a estar utilizando esas piedritas brillosas. Voy a utilizar lentejuela verde, roja, tornasol y plata, depende los colores que ustedes quieran utilizar, también utilizaremos fieltro blanco, verde y rojo. Lo primero que vamos a hacer es transferir nuestros moldes a lo que es el fieltro y bueno de este yo voy a ocupar dos para unirlos. Yo ya transferí los moldes al fieltro y lo que hice fue que los corté, bueno ya que los tengo aquí cortados voy a empezar con la manita y lo que voy a hacer primero antes que nada es unirlas, estas dos, con hilo y aguja. Aquí tengo ya mi hilo y mi aguja, lo vamos a unir de manera que esta parte de aquí arribita quede abierto para que puedan entrar ahí los cubiertos. Bueno aquí ya quedó hecho, ya está costurado y solamente le dejé esta parte abierta, ahora lo que voy a hacer es empezar a armar lo que es la carita de santa y bueno yo aquí ya tengo todos los moldes y lo único que voy a hacer es unir. Para empezar este la forma del gorrito y se la voy a estar pegando con silicón para no estarlo costurando, ustedes lo pueden costurar también con hilo pero yo se lo voy a pegar con silicón. Ahora en esta parte de aquí también van a hacer lo que es un moldecito en color carne así redondito para hacer lo que es la forma de la cara y eso lo vamos a pegar aquí más o menos. En esta parte de aquí abajo vamos a pegar lo que es la naricita, también le vamos a pegar de una vez esta bolita blanca. Y por supuesto también las hojitas. Le voy a poner tantito glitter. Aquí porque se me hace más fácil como para pegar las lentejuelas. Y bueno vamos a tomar tres lentejuelas rojas y se las vamos a pegar aquí en esta parte. Una vez que ya lo armamos lo que vamos a hacer es pegar lo que es la carita de santa aquí para empezar a decorarlo. Y así. Una vez que ya lo pegué ahora lo que voy a hacer es pegar la otra parte que hice que va aquí arriba. Ahora voy a poner estas tiras aquí en esta parte del guantecito igual lo voy a pegar con silicón. Y así. Una vez que ya pegamos todo entonces ahora vamos a adornar con el glitter las lentejuelas. Y bueno vamos a poner aquí yo en toda la orilla de esta bolita blanca le voy a poner de este glitter plata. Y esto con mucho cuidado y mucha paciencia. Y ya está. Y bueno yo le puse así ya lo que es el lo que es este glitter pero estaba viendo este glitter miren no me sirvió para nada. Y al momento de apachurrarlo yo creo que ya lo tienen ahí viejo o algo miren se rompió el frasco no me sirvió. Y estuve pensando bueno pues de emergencia porque le iba a poner glitter rojo aquí pero pues en vez de eso lo que voy a hacer es pegarle lo que son este lentejuelas rojas. Porque pues realmente no me sirvió con este ganchito para que se pueda pegar lo que son las lentejuelas. Porque no he encontrado otro tipo de pegamento más que pueda hacer que queden pegadas. Y si ustedes saben de alguno chicas por favor díganme. He batallado un poquito para conseguir manualidades. He seguido a otras tiendas pero no me he enfocado así el 100 en saber aquí en Estados Unidos que otro tipo de opciones tenemos aparte de las que tenemos en México. ¿Verdad? Es que es diferente. Y bueno sigo poniendo lo que es la lentejuela todo alrededor solamente de esta área roja. Una vez que ya lo hicimos así, así debe de quedar. Entonces vamos a hacer lo mismo en estas tiras de aquí. Y vamos a pegar la lentejuela aquí roja y en esta parte vamos a pegar color verde y así en todas las áreas. Una vez que pegué los verdes ahora voy a pegar aquí los rojos y me voy a ayudar con el griter plata para poderlos pegar. Porque el rojo pues no me sirvió, ya vieron ustedes. Y bueno ya le terminé de pegar lo que son las piedritas y bueno más o menos así queda. Las lentejuelas, perdón. Y bueno ustedes si quieren también le pueden agregar glitter verde todo alrededor del guante. Que eso es lo que voy a hacer ahorita para darle un efecto así como que más brilloso, más bonito. Y después de aplicarle esto vamos a dejarlo que seque para que se vea muchísimo mejor. Muy bonito chicas esta idea para hacerlos para nuestros invitados. Para la cena de diciembre, la verdad es que van a quedar preciosos. Y pues también no se pierdan que les voy a hacer el video de como arreglar la mesa, nuestra mesa para el 24 o el 31. Disculpe mi mano ahí y bueno miren yo así lo puse, voy a esperar a que seque y ya les estaré mostrando el resultado al final. Una vez que ya secó queda así de esta forma, ya todo queda durito, pegadito. Y bueno las piedritas que vieron, que les mostré al inicio los materiales se las iba a poner aquí en esta parte donde puse las bolitas de glitter. Pero ya al final no las usé y solamente dejé así los glitter y bueno eso es opcional si a ustedes les gustaría así. Y bueno espero que les haya gustado, muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos hasta la próxima. Chau!